Buenas estimados participantes vengo en representación de todos los facilitadores que imparten esta asignatura, Internet 2.0 y redes sociales en la sociedad del conocimiento. Clave INF 411 la cual se imparte en la carrera de periodismo digital dada en el 12avo trimestre. Esta asignatura les ofrece a los participantes los conocimientos necesarios para comprender el campo de la seguridad informática y todo su ecosistema, para de esta manera apoyar el diseño de la infraestructura tecnológica y mejorar su funcionamiento. Los contenidos de la misma están enfocados en la utilización de herramientas para la gestión y protección de la información que entra y sale de la red corporativa. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. Para lograr las siguientes competencias específicas. Domina los fundamentos teóricos y técnicos en el área de informática gerencial, tomando en cuenta las diferentes etapas operativas de las organizaciones, a fin de aportar soluciones automatizando los procesos. Gestión el uso de las TIC aplicando políticas y procedimientos para garantizar la seguridad, control y evaluación de la información, cumpliendo con el marco legal vigente y buenas prácticas nacionales e internacionales, logrando los siguientes resultados de aprendizaje. Interpreta la utilidad de Internet como fuente de información y comunicación para explicar el modo correcto de utilización de los datos que proporciona, emplea las diferentes plataformas digitales para realizar actividades de periodismo digital, crea páginas para desarrollar contenidos digitales que den respuesta a los diferentes entornos personales o empresariales. Esta asignatura se desarrolla a través de diferentes estrategias como son trabajos prácticos, resolución de problemas, elaboración de materiales simulación, debates, torbellino de ideas utilizando diferentes técnicas de estudios como ejercicios y casos prácticos, mapas mentales usarán recursos como pizarras digitales, Google Met, son computadoras los cuales brindar orientación, sobre todo, en temas y tópicos complejos, proponiendo rutas alternas de aprendizaje, simular situaciones o eventos para mostrar en un ambiente controlado cómo ocurren en la vida real para motivar al aprendizaje, hacer ingreso a la plataforma de manera sistemática, revisar constantemente el correo electrónico institucional, si tienen alguna dificultad reportarle inmediatamente en el foro general de dudas, visitar constantemente cada sitio. Todas las semanas hay una serie de actividades y ejercicios que deben resolver en su totalidad para obtener la calificación, participar en los foros aportando o respondiendo las intervenciones de sus compañeros.